Para mí lo que supone es un cambio radical de lo que era antes, donde el secretario del consejo de una empresa era como el abogado que controlaba los papeles, que organizaba un poquito al que se le preguntaba, a ser un poco un factor clave, porque es que tiene que organizar un sistema completo de gobierno corporativo, ya no es organizar el consejo en cuanto a documentación, es que organiza el consejo en cuanto a todo, tiene que organizar el orden del día, tiene que organizar las intervenciones, luego tiene que reflejar las intervenciones en las actas, entonces al final es un trabajo muy completo, es como decíamos en la reunión, un trabajo de tiempo completo. Todavía hay mucho desconocimiento de las ventajas que pueden ofrecer las nuevas tecnologías al secretario, efectivamente el secretario cada vez está cargado de más tareas y de más responsabilidad y les cuesta mucho llegar. A mí me ha solucionado la vida, o sea, es que yo perdía mucho tiempo con trabajos que además me ponían de mal humor, porque estaba, digo, pero que tengo que estar aquí haciendo yo ahora esto y estar y no sé, pero que de administrativo, ojo, no se lo puedes dejar a un administrativo porque hay información o que no pueden ver, o sea, te imagínate un expediente de regulación de empleo, que se lo dejes al administrativo, o sea, o información que no pueden ver, o información que tú necesitas que esté colocada de una determinada manera. Entonces al final lo terminas haciendo tú porque dices, trae para acá, que ya lo hago yo. Y eso te carga de mucha, y la plataforma te quita ese trabajo. Esa inseguridad a la hora de ceder la custodia de tus datos a un tercero, porque nosotros desde Diligent custodiamos la información de nuestros clientes. Lógicamente no tenemos acceso a esa información, simplemente la dotamos de las medidas y los controles de seguridad para que sea impenetrable. Todo el mundo tiene subcontratado servicios de muy distintos tipos donde ya no están instalados en tu propia casa, sino ya hay información que viaja y que está en otro sitio. Y muchas veces están mejor en ese otro sitio por dos razones. La primera, porque ese otro sitio tiene las medidas de seguridad últimas porque tiene que proteger la información de muchos. Y esto es un tema de escalabilidad. Y dos, hay otro tema que para mí es básico. Es al final esa información que sale de tu, digamos, de tu entorno, esa información se queda anónima en ese otro entorno donde hay muchas empresas. Entonces tú eres uno más de los 20 o 30 o 200 que guardan información en ese entorno. Uno más. Entonces si alguien va a buscar, va a ser buscar como una aguja en un pajar. Sin embargo, en el servidor de tu empresa todo el mundo sabe que está en el sótano 2 de tu empresa en una habitación que tiene la clave pues 3, 5, 4 que hace 200 años que no la han cambiado. Como yo decía antes lo de las impresoras. ¿Quién no ha imprimido un documento en una impresora que no era la suya y ha tenido que ir corriendo a ver si lo ha visto alguien? ¿O quién no ha mandado un correo electrónico equivocado? O por ejemplo, tú tienes un consejero, como yo os comentaba, hay muchos consejeros, no es mi caso, pero hay otros en otras ocasiones a lo largo de mi vida profesional. He visto gente que tiene un Gmail o un Hotmail como correo suyo normal porque a lo mejor es una persona que está a media actividad o es una persona que ha sido un alto cargo de una empresa y ahora es consejero o a una persona que se ha jubilado en la administración y que es una persona que aprovechamos para una comisión de nombramientos y retribuciones y al final pues tiene un correo normal en su casa y en ese correo se le manda en el mes de enero, esto es un ejemplo, pero se le manda en el mes de enero el plan estratégico de la compañía para los tres próximos años, que es un documento que se discute en el consejo. Imagínate que eso cae en manos de quien no debe. De repente yo descubro que hay un consejero que no me interesa tener por las razones X que sean y ese consejero que ha recibido en papel la documentación durante varios meses o incluso años, la tiene almacenada en su despacho o a lo mejor la ha tirado pero lo lógico es que la tenga almacenada en su despacho. Llega ese consejero y se le cesa. ¿Qué hacemos con esa documentación? Es mucho más fácil si yo le he facilitado la documentación, el acceso a esta documentación en un soporte donde yo le doy a una tecla y digo este señor ya no es más consejero, le doy a la tecla y automáticamente ya no tiene acceso ni a la documentación futura, ni a la presente, ni a la pasada. Lo que estoy haciendo es minimizar los riesgos. Yo eso es que lo vi clarísimo el día que me lo presentasteis la primera vez, lo vi clarísimo. Pero es que veía todo ventajas. Digo ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que esto cuesta dinero y hacer entender a mis consejeros que esto les puede ayudar. Es una solución que se adapta a cualquier perfil de empresa, a cualquier tipo, cualquier sector, cualquier tamaño, cualquier empresa que tenga un consejo de administración con un número de consejeros y un volumen de documentación. X tampoco tiene que ser un gran volumen pero tiene que verse como un sistema que está concebido para el consejo de administración de la empresa, para dotarle de herramientas para mantener la confidencialidad de la información, la seguridad. Los deberes de diligencia son los mismos. La responsabilidad de la empresa es la misma, la responsabilidad incluso penal es la misma. Es que da igual el sector que sea regulado o no. Cuando son regulados lo que significa no es que sean más avanzados. Significa el sector regulado es que ha empezado antes con este ciclo en el que tienen que entrar todas las empresas. Quiere decir, avanzado en el sentido que ha empezado antes, pero esto es un viaje sin retorno. Como se trata de una suscripción anual, que no estamos hablando de que hay que hacer una inversión en licencias, tengo que tener mis servidores, mi infraestructura, tengo que cambiar toda mi forma de trabajar. Al contrario, yo simplemente suscribo el servicio, diligen, se ocupa de todo, se ocupa de la implementación, de la formación, que decíamos antes que era un tema muy importante también, de que los secretarios, los administradores sepan utilizarlo y los consejeros también sepan utilizarlo, que son 15 minutos. Es algo que dices, si lo hubiese sabido antes lo hubiese utilizado, porque el problema es no conocerlo. Entonces es como intentar, pues hacer un, no sé, os ha pasado alguna vez que intentas quitar un tornillo, no encuentras el destornillador y entonces coges un cuchillo, estás ahí media hora y de repente, cuando coges el destornillador, haces así y tardas 5 minutos. Y ya si es eléctrico, ya ni te cuento y dices, pero qué tiempo he perdido yo haciendo las cosas con una herramienta inadecuada. Pues esto es un poco lo mismo, te das cuenta de lo sencillo que puede ser la vida cuando tienes algo que se acopla a lo que tú necesitas. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia. Pues mira, la implementación, la dificultad mayor fue con nuestro propio departamento de sistemas, para que fuese capaz de integrar el icono y que se abriese adecuadamente. Es una solución que va vía web, con lo cual yo la puedo utilizar en mi casa, la puedo utilizar en el trabajo y la puedo utilizar en distintos soportes. En un PC, sin problemas. En un iPad, sin problemas. Esa solución es bajarse una aplicación, registrarse y punto. Desde el momento que firmamos el acuerdo, yo creo que fueron menos de una semana. Y es verdad que el primer día ya estaban los logotipos de la empresa, las distintas sociedades, porque nosotros manejamos distintas sociedades, que es otra cosa que es muy cómoda, porque yo entro en una, entro en otra, me puedo mover entre las distintas sociedades de forma fácil. Eso sí, la seguridad es que cada vez que cambio tengo que poner la clave, porque como estoy cambiando de entorno, pues eso me parece que es positivo. Para mí es un incordio, pero entiendo que es un tema de proteger la seguridad. Bueno, en tu caso, que eres más tecnológico, la formación fue quizá un par de horas. A mí no me costó, porque fui aprendiéndolo según me lo ibais explicando. Sí, sí. Y luego después ya empezaste a cargar la documentación y se hizo la formación a los consejeros. Y cargar la documentación es relativamente fácil, porque es el sistema este de coger varios documentos y arrastrarlos. Entonces es relativamente fácil. Sí, es muy sencillo. Dirigen hace todo. Y bueno, son tres o cuatro pasos que son los que tienes que aprender, sobre todo para ganar tiempo. ¿Os acordáis de las cabinas telefónicas? ¿Cuántas hay? ¿Alguien pregunta por una cabina telefónica en la calle cuántas hay en Barcelona? ¿Cuántas hay en Madrid? Otra cosa, los parquímetros que valen un dineral montarlos para los ayuntamientos. ¿Vosotros pensáis que los parquímetros van a existir, que va a haber otra generación? No va a haber. Porque cuando tú tienes una aplicación en el móvil, donde tú estás en una reunión, tienes el coche aparcado, en vez de salir a poner el papel, que decía todo el mundo, voy a poner el papel, resulta que es que tienes una aplicación que dices, uy, voy a estar media hora más. Le das al botón, te lo cobra directamente en tu tarjeta o lo que sea, y te olvidas. Las cosas que te facilitan la vida son viajes sin retorno. Y eso es lo que yo decía al principio. Este es un viaje sin retorno. El que lo prueba no vuelve al papel jamás.